¿Te gustaría conocer la increíble historia de una santa que se enfrentó al poder del imperio romano y al diablo por defender sus ideales? ¿Quieres saber cómo esta joven mártir se negó a casarse con un pagano, sufrió las peores torturas y se convirtió en la patrona de las mujeres en trabajo de parto? Entonces no te pierdas este video, donde te contaré la vida de Santa Juliana de Nicodemia, una de las santas más veneradas de la Iglesia Católica. Visita nuestro canal para profundizar en la vida e historia de Santa Juliana y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe.